Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata esta pandemia? Pues bien, cuidándonos como todo mundo, tratando de no hacer cosas que puedan ponernos en riesgo. Qué bueno. Pues fíjate que estamos aquí reunidos para conocer tu interesante historia dentro de este nuestro deporte, el tenis nacional. Cuéntanos, ¿cómo empieza todo? Mira, yo nací en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche. Mi papá no sé cómo se aficionó a jugar tenis e hizo una cancha de tenis en la casa. Yo tenía ocho años y veía que todas las tardes llegaban sus amigos a jugar con él. Entonces yo me iba con mi papá a ver qué estaban haciendo y veía que las pelotas se le iban para todos lados y me agarraron para recoger las pelotas. El clásico ball boy. Sí, es correcto. Empecé a recoger pelotas para todos ellos y al terminar de jugar ya en la tarde y estar cansado, pues alguno de ellos me decía, a ver, ponte enfrente, agarra la raqueta y golpéale. Entonces me daban una de sus raquetas, bastante pesada, por cierto, porque yo tenía ocho años y pues me gustaba mucho dar tres, cuatro raquetazos como podía yo, como como Dios me daba a entender. Mi papá vio que no dejaba yo de ir una sola tarde, a pesar de que mi trabajo principal era recogerle las pelotas a los que estaban jugando. Entonces me compró una pequeña raqueta ya de ya adecuada para mi edad. Y al ver que me aficionaba yo, él me empezó a dar clases. Él no era bueno, él era un jugador totalmente amateur, muy aficionado, pero no era bueno. Y él me empezó a enseñar lo que pudo del tenis. Y cuando sintió que yo tenía ciertas habilidades, entonces coincidió con que nos fuimos a vivir a Mérida. Fue por ahí del año 1955 o 56. Entonces en Mérida me llevó al country club. Y ahí había un profesor de tenis que se llamaba Chanito Ponce. Ese era un profesor muy buena persona. Tenía una moto y pues a mí me gustaba que me permitiera mi papá subirme en la moto de Chanito y que nos fuéramos o al country club o a una de las canchas de un señor que se llamaba Don Víctor Vález, que estaba por el Paseo Montejo. Entonces Chanito me empezó a dar clases y pues yo empecé a asimilar bastante bien las clases. Por ahí del año de 1959, pues ya le ganaba yo casi a todos los que jugaban tenis en el country club. Y cuando cumplí 13 años, 12 años, pues ya casi no había nadie, ni grandes ni chicos, con quien yo pudiera jugar. Los grandes porque les daba pena que un niño los ganara. Y los chicos porque jugaba muy poquito. Entonces a la edad de 12 años decidió mi padre llevarme a México para que yo probara suerte en los campeonatos nacionales y campeonatos del Distrito Federal, que se llamaba entonces de esa forma. Este nos fuimos a México y mi padre era hijo de españoles, nacido en Ciudad del Carmen, pero hijo de españoles y se lo llevaron muy chiquito a Barcelona. Entonces cuando regresamos y nos fuimos a México, lo primero que hizo fue llevarme al Club España, que es donde le jalaban sus raíces. Entonces ahí en el Club España habló con un señor de nombre Sixto Noriega y le dijo pues que yo quería jugar en el Club España y que si había algún equipo yo estaba dispuesto a jugar por el equipo y que me vieran jugar. Y don Sixto Noriega, una persona muy buena persona, un hombre ya mayor, aceptó de inmediato, nos aceptó como socios y entré a jugar por el Club España en Entre Clubs. En esos días, acabando de llegar, buscó mi papá al mejor entrenador de tenis que pudo y le dijeron que había dos que eran muy buenos. Uno era el Pajarito Reyes, Esteban Reyes, y otro era el Palillo Ortega. Entonces por algún motivo que yo desconozco, mi papá se decidió por el Palillo Ortega y le dijo que si podía ir al Club España a darme clases, le dijo que sí. En eso me dice un día, no había pasado más de una semana de que yo había llegado, me dice te voy a llevar al Club Junior que está en Baja California y sindicalismo y ahí te voy a presentar a los mejores jugadores de tu edad de la República Mexicana. Entonces pues qué bueno, ¿no? Me emocioné con la idea, me llegó al Club Junior, llegué y en los pasillos de abajo del Club Junior, ahí me presentó a dos niños como yo que después me acompañaron durante toda mi niñez y adolescencia. Uno era Marcelo Lara y el otro era Rubén Baltazar, que estaban los dos platicando abajo en los pasillos del Junior Club y de ahí en adelante ya no hubo nacional o del Distrito Federal de mi categoría que no termináramos en las semifinales Lara, Rubén Baltazar y yo y que no hubo ninguna final que no estuviéramos Lara y yo y ahí nos pasamos la vida él y yo jugando en contra y jugando dobles juntos porque de ahí nos hicimos amigos obviamente y compañeros de dobles que siempre entramos juntos y llegamos a acoplarnos muy bien y ese acoplamiento pues nos llevó a jugar innumerables de torneos incluyendo varias Copas Davis y tuvimos triunfos de bastante importancia y de niñitos pues estábamos chaparros los dos y jugábamos con gente grande entonces se les hacía chistoso que niños tan chicos le ganaran a niños tan grandes entonces empezamos a nos empezaron a llamar los acorazados de bolsillo cuando tuve 16 años decidió mi padre que es el que tomaba decisiones por mí porque estaba yo bastante menor que yo debería de irme a jugar al extranjero muy interesante, muy interesante toda tu historia pero entonces podríamos decir que tu papá fue tu primer profesor totalmente mi papá fue mi primer profesor ¿Cómo se llamaba tu padre? Luis Augusto García Morales mi padre fue olímpico de waterpolo por España pero no tenista o sea, su deporte era otro pero le encantaban todos los deportes entonces a mí me canalizó hacia el tenis y él fue mi entrenador primero él fue el que me conseguía me llevó inclusive a jugar con Fred Perry a Miami a que me diera clases o sea, él me impulsaba él en realidad es lo poco o mucho que fui es gracias a él, a mi padre ¿Y tu mami cómo se llamaba? ¿Y qué rol jugó? Mi mamá se llamaba Estrella Santinelli Vázquez de García y ella en realidad lo que trataba es de que yo tuviera niñez pero porque sentía que mi niñez pues estaba se estaba yendo en mucho esfuerzo deportivo porque pues para el Orange Bowl por ejemplo mi primer Orange Bowl fue a los 12 años o 13 años y mi último fue a los 18 y era precisamente en Navidad o sea que yo no pasé una sola Navidad con mi familia desde los 13 hasta los 18 entonces mi mamá decía le estás quitando su infancia pero yo estaba contento porque yo hacía ciegamente lo que mi padre decía y veía que le estaba dando frutos porque pues tenía yo muchos más triunfos que derrotas ¿Cuál sería tu primer torneo que recuerdas que así que ya tu participación fue aceptable? Mira, déjame te cuento primero porque a mí se me hace chistoso el primer torneo de mi vida Sí, de acuerdo Yo tenía como 12 nunca había yo jugado un torneo y en Mérida salió el juvenil el torneo juvenil de Mérida, de Yucatán Ahí yo le ganaba casi siempre a un muchacho amigo mío que se llamaba Humberto Espinosa Ese día que iba yo a jugar contra él el primer torneo de mi vida mi mamá trajo a un sacerdote de Chiapas que era amigo de la familia que se llamaba el Padre Fuentes para que durante el partido estuviera rezando Ese día mi papá hizo que yo comiera muy poquito que yo durmiera todo el día para no perder energías Él mismo me puso mi camisa me vistió de tenis sin ninguna ruga en los zapatos sin nada que pudiera molestarme y llegó la hora del partido me metí a la cancha con Humberto Espinosa a jugar el singles por primera vez en partido de mi vida a la izquierda estaban las gradas y yo veía ahí en primera fila estaba el Padre Fuentes con el Rosario estaba mi mamá haciéndole coro al Padre Fuentes estaba mi papá muy nervioso y me estaban mis cuatro hermanos y yo empecé a jugar ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermana mayor se llama Silvia Estrella todos son García Santinelli mi hermana mayor se llama Silvia Estrella la segunda se llama Luisa Virginia después Jorge Ricardo y después Raúl estaban todos mis hermanos estaba como ya te dije mi mamá con el sacerdote y yo por los nervios jugando pésimo y me ganaron fácilmente después de perder el primer set volteo y ya se había ido mi papá se fue la presión mi papá ya se había ido mi mamá quedaba allá se fueron mis hermanos este el Padre Fuentes terminó de rezar y se fue bueno un fracaso completo me fui a la casa me acosté a dormir este sintiéndome re mal y al otro día a las seis de la mañana me dice vámonos me dice mi papá vámonos a dónde le digo a entrenar me dice yo no vuelvo a jugar tenis en mi vida le digo tienes dos caminos me dice uno te vistes y vienes por las buenas dos te arrastro a la cancha de tenis pues canté esa advertencia fui me vestí rápidamente y a jugar y efectivamente al mes siguiente volví a jugar otro campeonato y acabé con todos en Mérida les gané a todos muy fácil y ya se dio mi papá que se dio cuenta mi padre pues que en Mérida ya les ganaba yo a todos y fue cuando me llevó a México y fue cuando tené arreglo que llegamos al Club España y me presentaron a Lara y me presentaron a Rubén Baltazar y jugué con Corominas jugué con Lemus todos eran de mi época con Miguel Ángel Angre pero siempre terminábamos como ya te dije en las finales Lara y yo y ganaba él o ganaba yo muy interesante y cuéntame cómo es que llega la oportunidad de ir al Orange Bowl que era un torneo muy prestigiado Mira, como ya éramos los mejores de nuestra categoría entonces no sé cómo con esfuerzo de los padres o de la Federación Mexicana o no, no sé cómo pero el caso es que íbamos este, Lara, yo, Sarazúa, Loyomayo este, al Orange Bowl ellos eran un poco mayores que nosotros este, Loyomayo nació en el 45 Sarazúa en el 44 este, y ahí fue donde empezamos a tener roce con los mejores jugadores de nuestra categoría del mundo porque ahí convergían los mejores del mundo y pues esa fue la historia inicial y de ahí seguimos jugando ¿Cómo fue, cómo recuerdas tú estos partidos, estos encuentros en un torneo tram de tanto prestigio? ¿Cómo recuerdas tu trayectoria? Mira, este, en el primer año que fui para no variar llegamos a la final, Lara y yo trece años y menores él me ganó en la final ¿En la final de Singles? En la final de Singles yo gané los dobles no sé por qué no con Lara sino con un brasileño él, Alcides Procopio este, entonces pues el primer año subcampeón de Singles y campeón de dobles pues al otro año vas otra vez y vas otra vez y siempre llegaba yo muy lejos y volví a ganar los dobles llegué a semifinales ya de grandes y gané los dobles otra vez me parece que con Marcelo ahí está en mi récord de tenis ahí está ¿Jugaste en este torneo del Orange Bowl con algún tenista importante? Pues jugué con John Cooper jugué con Ray Ruffles que era de Australia jugué con un español Orantes ¿Manuel Orantes? Sí, le gané a Orantes en el Orange Bowl ¿Manuel Orantes es muy buen jugador? Muy buen jugador llegó a ser campeón mundial de grandes le gané en el Orange Bowl y después le gané ahora antes en el Campeonato Internacional de México en las finales y pues no recuerdo con cuántos jugué pero eran los mejores de la época los mejores del mundo de esa época porque ahí convergíamos ¿Y cómo te sentías en la arcilla? Bien a mí lo que no me gustaba era jugar en una cancha lenta con pelotas que se hacían gordas porque en esa época los mexicanos primordialmente no jugábamos atrás era invariablemente saque y red y cuando tú sacas y te vas a la red y la pelota está gorda porque a veces la cancha la hace gorda la esponja y la cancha te pasa muy fácilmente necesitas hacer maravillas para que no te pasen entonces a mí se me daba muy bien por ejemplo la arcilla de la Ciudad de México porque en México la pelota vuela mucho porque hay menos densidad de aire por la altura y la pelota no se esponja entonces me iba muy bien jugando a mí en el Distrito Federal como me iba muy bien jugando en Forest Hills que es el US Open el US Open antes o en Boston ¿por qué? porque era en Pasto por ejemplo Forest Hills era Pasto me iba bien me iba bien en madera porque era muy rápida me iba bien en Leico o en este o en cemento este porque era rápido lo que yo no lo que no queríamos los que nos íbamos todo el tiempo a la red era una cancha lenta con gola lenta ¿qué grandes experiencias de todo esto? sí yo como que maduré al trancaso y fui agarrando experiencias muy joven porque yo mi primera gira internacional fue en 1964 tenía yo 16 años cuando me fui a Europa solo a jugar los torneos y ahí me empecé a enfrentar con todos ellos y me empecé a codear con gente pues como Pietrangeli como Manuel Santana como Newcomb como Roach este con todos ellos y mujeres que se hicieron este amigas mías como por ejemplo María Esther Bueno este Billie Jean King Chris Ever este empecé a codearme con todas ellas y fui agarrando mucha experiencia pues porque al jugar con gente muy buena sacan lo mejor de ti te esfuerzas más piensas mejor cómo vas a poder competir con ellos entonces vas subiendo de juego que es lo que mi papá decía en Mérida ya no iba yo a subir de juego ahí me iba yo a quedar y cuéntanos Luis también jugaste la Copa Davis juvenil ¿verdad? Sí jugué Copa Davis juvenil en Canadá ahí por cierto ganamos fui con Lara y en el último partido me me desgarré el músculo trapecio que lo tienes atrás en la espalda pero era era el que definía la Copa Davis era no me acuerdo bueno contra Canadá precisamente entonces el capitán llamó al médico a ver qué me podía hacer el médico dice ahorita te arreglo yo tenía 16 años entonces me puse una silla sentado al revés con los brazos así para que se abriera el músculo de atrás y me metió una inyección de que yo no sabía qué en ese momento y al ratito ya se me había quitado el dolor seguí jugando estaba muy apretado el partido seguí jugando y el médico vi que se quedó allá entonces a los 6-7 games después le dije al doctor doctor hágame lo mismo porque ya no aguanto ahora está peor entonces me volvió a meter otra inyección de era cortisona lo que me estaba poniendo y se me quitó el dolor y seguí jugando terminó el partido y dejé de jugar tres meses se me desgarró completamente esa parte de la espalda pero afortunadamente gané fui subcampeón de singles en Orange Bowl campeón nacional juvenil de México en singles campeón nacional juvenil de México en dobles Orange Bowl campeón de dobles campeón nacional juvenil de México en singles Orange Bowl campeón dobles tengo victoria sobre Manuel Orantes gané el campeonato internacional de México 18 menores contra Orantes también soy medalla de plata en los Juegos Panamericanos fui campeón nacional de primera fuerza en pareja con Marcelo Lara fui campeón del torneo abierto primera fuerza de Santos Brasil de primera fuerza de Santos Brasil ganándole a Loyomayo en la final con Loyomayo gané el dobles en ese mismo torneo fui campeón intercolegial de los Estados Unidos en lo que le llaman NCAA en dobles haciendo pareja con Patrick Kramer por sobre representando a la Universidad de Miami derrotando en la final a Rosco Tani y a Patrick Vandik fui el jugador número uno de tenis de la Universidad de Miami tres veces fui tres veces All American en tenis me hicieron miembro del salón de la fama de la Universidad de Miami fui miembro del equipo mexicano Copa Davis de 1966 a 1971 y fui el jugador más joven en jugar Copa Davis por México no sé si después de eso ya habrá venido uno que haya jugado más joven que yo en el 66 debuté como miembro de la Copa Davis contra Argentina fue un partido que en realidad fue de mucho nervio fue mi debut la gente decía que no me debían de haber puesto afortunadamente quedé como en trance en ese partido y gané con muchísima facilidad al número uno de Argentina después le gané al número dos de Argentina en esa misma Copa Davis jugando con Rafael Osuna gané el dobles para México contra Nueva Zelandia jugando después jugué con Loyo Mayo contra Brasil perdimos él y yo este gané la copa gané el dobles con Marcelo Lara jugando contra Nueva Zelandia en otro año he jugado Forty Seals que es el US Open por cinco años en el US Open jugué contra Labor en uno de los partidos cuando Labor ganó el Grand Slam su segundo Grand Slam esto fue el primero de agosto de 1969 este jugué la clasificación de Wimbledon de mayores jugué haciendo pareja con Manuel Santana jugué el dobles que se jugaba en Boston del US Open tengo victorias internacionales sobre Ronald Barnes Juan Chisbert Jaime Fillon Dimitris Tursa tengo victorias en dobles sobre Tony Roach y John Newcomb cuando ellos acababan de ganar Wimbledon haciendo pareja con Francisco Guzmán en el 65 en Hilverson Holanda le gané a Tony Roach y a John Newcomb en el mismo 65 le gané a Manuel Santana y a Nicola Pietrangeli en el circuito del Caribe en el mismo 65 le gané a Ramanathan Krishnan de la India y a Nielsen Lundqvist de Suecia en el torneo del circuito del Caribe en el 66 le gané en dobles al americano Bob Lutz y Stan Smith de Estados Unidos y fui premiado por la Asociación de Tenis de Yucatán como el mejor jugador de tenis del siglo de la península Yucatán y me retiré a los 24 años por problemas en mi espalda ese sagroso modo cuál es mi historia excelente Luis qué gran historia y por lo que veo Marcelo Lara ha sido tu compañero desde tus inicios ¿recordarás alguna anécdota vivida con él? Me acuerdo una vez que estábamos él y yo en Manhattan en Nueva York en la isla de Manhattan ya habíamos terminado de jugar creo que habíamos jugado el US Open o algo así nos quedamos sin dinero ya teníamos comprado nuestro pasaje de regreso a México y ya teníamos reservado un poco de dinero para irnos al aeropuerto en alguna manera entonces después de eso me dice Marcelo ¿cuánto traes? pues yo traigo 8 dólares con 20 centavos y yo pues yo traigo 10 dólares entonces vamos a juntarlo porque tenemos que comer con esto dos días y no nos va a alcanzar bueno entonces fuimos a un lugar enfrente del hotel donde venía un poco de fruta preguntamos cuánto era la fruta y no nos alcanzaba de plano comer dos días con 16 dólares desayuno almuerzo y cena dos personas ni de chiste entonces me ocurrió hablarle a mi cuñado Fernando Cervera que murió ya hace mucho tiempo un accidente le hablo y le digo oye cuñado tú me dijiste que aquí en Nueva York estaba un señor que se llamaba Wilson que era el que importaba toda la miel de Yucatán si me dice se llama el señor Wilson y lo conozco muy bien no me daría su teléfono este claro entonces le hablé por teléfono al señor Wilson le digo señor Wilson estamos Marcelo Lara y yo acá somos jugadores Copa Davis de México pues queremos entrenar un poco y yo sé que usted está en el creo que era Lounge Tennis un club de tenis de allá de Manhattan este un club muy exclusivo así de mucha gente muy popoz y demás este quisiera usted que le diéramos una exhibición de tenis porque queremos practicar mi compañero y yo enseguida dijo que sí véngase ¿cuánto nos cobrarían? no pues con que nos den la comida con que nos den un sanduichito la comida entonces fuimos Lara y yo a dar esa exhibición y se dieron cuenta pues de que de que no había billete para más comida ¿no? entonces nos dieron de comer nos dieron de cenarnos y a los dos días agarramos nuestro vuelo y nos fuimos a México ojalá que Lara se acuerde de esto y cuéntanos Luis ¿qué se siente tener de compañero al gran Rafael Pelón Osuna? yo le aprendí mucho a Rafael inclusive te cuento una anécdota cuando estábamos jugando una de las Copa Davis que jugamos creo que fue contra Nueva Zelandia el partido estaba creo que fue contra Nueva Zelandia o contra Canadá o contra alguno de ellos este el partido estaba muy apretado yo era muy joven estaba muy muy apresurado entonces él se me pone enfrente y me dice aguántate aguántate estás muy apresurado ya ya te sabes el del perico me digo ¿cómo que el del perico Rafael? estamos estamos este abajo en el score y tú me vienes con el del perico entonces se puso a contarme el chiste del perico que era de en la época era un chiste que se contaba con tal de que yo me relajara y efectivamente me dio risa por su actitud el estadio lleno y él contándome el chiste del perico en plena cancha ¿entiendes? entonces ganamos ganamos el partido este si me relajé si si funcionó esa es una de las anécdotas la otra es que jugando me dice si estamos en la red y regalamos la pelota nadie se voltea ¿de acuerdo? nadie se voltea porque nos van a smashar encima claro que nos van a smashar encima entonces con motivo de eso me metieron un pelotazo aquí en el gargüel aquí en la manzana de Adán que por poco me dejó sin respirar un buen tiempo o sea él era él era muy audaz muy audaz y tenía una de recursos impresionantes yo le aprendí mucho a Rafael gran pelón nos una gran pelón nos una efectivamente fue una desgracia que en 1969 cuando estábamos los cuatro encarrerados ya en el equipo compenetrándonos cada vez más hablo de Lara de Loyomayo Rafael y yo fue una desgracia que se matara en el equipo y ahora platícanos de tu paso por la Copa Davis ¿qué se siente representar a México? ¿qué se siente cuando escuchas el himno nacional? mira el primer partido de Copa Davis te soy sincero estaba yo como en trance como que me concentré tanto que no huía yo hacia afuera era todo hacia adentro mi motivación y no recuerdo haber jugado mejor yo tenía un para mí era muy importante que no me mandaran a una cancha lejos solo con mi contrincante y que además mi contrincante fuera tramposo como me pasó muchas veces en el a mí me gustaba la cancha del estadio con mucha gente y todo el mundo gritando es cuando más me concentraba yo entonces ni recuerdo mi primer partido pero sí sé que todo me entraba mi saque mi volea mi contestación de red mi espacio todo me entraba y jugué la verdad muy bien y me duró para el otro partido cuando regalé el número 2 de de Argentina Roberto me duró o sea que fue una Copa Davis la verdad muy muy representativa para mí me dio mucha confianza el año 66 que fue por ahí de marzo abril fue uno de mis mejores años en tenis no había yo cumplido los 19 muy joven si tenía 18 años acababa yo cumplir 18 años en diciembre esto fue en abril marzo abril mayo por ahí y platícanos un poco de tu paso por el tenis colegial de los Estados Unidos cómo fue que te reclutan para poder jugar en México y poderme haber ido a jugar los torneos internacionales menores de 16 yo no estaba estudiando yo no yo estudié primero segundo tercero hasta primero de secundaria y ahí decidió mi papá que yo me fuera a jugar por el mundo entonces yo dejé de estudiar después de primera secundaria entonces llegó un momento cuando yo ya tenía 20 años llegó un momento en que estaba yo en mi casa en Mérida y mi papá vio que yo estaba muy sacado de onda que te pasa pues me pasa le digo que soy un burro que yo estudié primero de primaria hasta primero de secundaria y que he ido por el mundo con mis cuatro raquetas y no sé hacer nada entonces él él hablaba como español hombre pero no te preocupes que yo tengo negocios si tú tienes negocios pero si tú te mueres yo voy a perderlo todo porque yo no sé hacer nada más que pegarle a la raqueta hombre entonces ¿qué quiero hacer? bueno lo que quiero hacer es estudiar ¿ok? bueno está bien a ver a ver qué hacemos entonces al ver mi preocupación se empezó a entrar en contacto con algunos coaches de las universidades este de el sur de California de Miami que eran las las que él escogió en ese momento hizo mi me hizo mi currículum o yo hice mi currículum me se lo di y lo mandó al coach George Tolley y lo mandó al coach Luis de Miami y a vuelta de correo los dos dijeron que venga a que lo visoriemos que venga a que lo a que lo veamos Tolley y Luis al ver mi currículum ya había yo jugado todo lo que lo que ya te platiqué entonces me dice mi papá ya ves escoge escoge bueno escogí Miami porque estaba más cerca de Mérida porque para mí era importante pues la relación con mi familia que no la había yo tenido desde los 12 años que me dejaron solo en la Ciudad de México entonces me fui a Miami ahí llegué con el coach Luis me dice mira te voy a poner el equipo de la universidad consistía de seis jugadores del uno al seis te voy a poner te voy a poner con el número seis a ver cómo te va me pusieron con el número seis y le gané con toda facilidad bien me dice te voy a poner con el número tres al otro día me pusieron con el número tres y le gané con toda facilidad me pusieron con el número uno Pat Kramer y le gané con toda facilidad entonces le gané a todo su equipo entonces me dice entusiasmado hombre que bueno estupendo dame tus papeles estudios entonces le digo no hay papeles entonces me quedó mirando con cara de incrédulo de coraje como que no hay papeles no hay papeles yo no he estudiado le digo yo estudié primero secundaria y yo pasé primero secundaria porque copié porque era muy amigo mío el que estaba junto a mí me levantaba la hoja para que yo copiara yo no sé nada entonces me dice bueno vamos mañana a la universal a ver al dean de la universidad porque ya él sabía que yo quería estudiar negocios business administration vamos con el dean de la escuela de business administration a ver qué podemos hacer entonces al otro día fuimos con él y empezó a explicarle el coach al dean que este que él quería que yo me quedara para jugar con el equipo pero que yo no había estudiado pero y qué podíamos hacer entonces yo dije pues en ese momento el dean le dice ni nada de posibilidades agarro mi avión y me regreso a Mérida y sigo como burro jugando tenis por todo el mundo sin estudiar entonces mi sorpresa fue cuando el dean le dijo al coach Lewis que a él no le importaba los papeles que le trajeran porque muchos le traían papeles falsos lo que hacen los americanos es que te hacen pasar un examen y si pasas el examen entras a estudiar a la universidad y si no lo pasas no entras tan sencillo como eso entonces se voltea el coach y me dice cuánto tiempo crees tú si te pongo todos los profesores que se necesiten porque voy a agarrar la lista de lo que vas a tener que saber para pasar el examen si yo te pongo todos los profesores que tú necesitas en cuánto tiempo te me pones a la altura de un estudiante universitario digo pues deme usted 20 años le digo yo que con 20 años ya le hice entonces me volvió a mirar con la cara de odio esa como que mi sentido del humor no le gustaba mucho te doy un año me dice te doy 12 meses te puedes te vas a esforzar es lo que he hecho toda mi vida esforzarme le digo si me esfuerzo no creo que lo logremos le digo pero si me voy a esforzar y me empezaron a llover profesoras de todo no tienes idea 10 horas diarias de que salía un profesor y entraba otro salía ahí en el departamento de atletismo salía y entraba salía y entraba otro de todo lo que te puedes imaginar que iba a venir en el examen para que yo aprendiera lo que todo lo que las materias que se requieren para pasar un examen como el que me iban a poner a mí matemáticas este inglés yo ni hablaba inglés mi inglés era pésimo total estuve un año que no se lo deseo a nadie ese año en que nada más salía yo un rato para jugar tenis con el equipo para que no se me olvidara pues de otra manera para que estoy allá jugaba yo tenis con el equipo no pude jugar representándolos ese año pues porque no era yo todavía miembro no era yo estudiante y tienes que ser matriculado para que puedes representarlos entonces al año viene el coach y me dice Luis el martes el martes de la semana que viene era jueves o algo así vas a presentar tu examen así que todo va bien lo vamos a pasar y el año que viene ya nos representas en la universidad está bien coach pero no se haga usted muchas ilusiones lo vas a pasar entonces la noche anterior el lunes viene todo el equipo a mi cuarto donde estaba yo estudiando este a desearme buena suerte y todos emocionados me abrazaron todos y tú puedes y tú le vas a meter ganas y bueno todo lo que ya te imaginas y yo pues con una incredulidad espantosa ¿cómo vas a meterle a un ser humano un año lo que equivale a cinco el segundo el tercero de secundaria el primero de prepa el segundo de prepa el tercero ¿cómo le vas a meter un año? bueno pues ahí entro el examen siete horas de examen es la cosa más espantosa que yo he vivido en cuanto a la escuela salgo de allá me voy derechito al departamento de atletismo donde estaba este las oficinas del coach este y le digo listo coach ¿la pasaste? no le digo listo lo troné entonces me dice ¿por qué dices eso? si no tienes los resultados oficiales ¿no? me dijo pero pero pues yo sé cuando no me va bien no me fue bien entonces le digo bueno y es más me regreso a Mérida mañana entonces me dice no te regresa a ningún lado vamos a esperar el resultado oficial si no si no lo pasaste te doy otro año mi madre no no yo otro año así no yo no me lo paso yo me regreso a mi casa bueno está bien me dice entonces este esperamos la semana que hacía falta porque se tarda una semana en dar el resultado y ahora sí ya estaba yo relajado en mi cuarto hice mi maleta me preparé corría yo después te cuento una anécdota muy chistosa que me pasó cuando estaba yo corriendo en el campo de golf de la universidad y en eso una noche veo que vienen corriendo y gritando por los pasillos todo el equipo de tenis lo logramos lo logramos había yo pasado de panzazo todo imagínate todo así de panzazo pero a partir de ese momento ya era yo miembro del equipo de tenis de la universidad de miami porque ya podía yo tomar materias como soap carving que es que me daban un jabón para que yo esculpiera folk dancing que es que me ponían a bailar con los jugadores de fútbol americano porque eran igual de brutos que yo de ahí este tenis and golf era otra materia y HPR 100 que era algo así como health salud cosas de que había que bañarse rasurar bueno esas son las cuatro materias que me dieron para que yo amacizar el inglés porque mi inglés era malo y clases de inglés pero a pasto entonces ahí fue cuando ya tuve mi primer año que por cierto todas las materias que te digo no me contaron para mi carrera me las quitaron este y así fue como me hice jugador de de la universidad de Miami esa fue mi historia de entrada bueno te comenté de que ya que pensé que había reprobado que ya no tenía nada que hacer entonces me iba yo al campo a un campo que estaba alrededor de la universidad de Miami que era como un campo de golf muy grande a correr y yo la verdad tenía muy buena condición física porque yo yo podía correr muy rápido y mucho tiempo entonces me iba a correr estaba yo corriendo corriendo rápido rápido y de repente se me empareja una persona del lado izquierdo entonces me dice en inglés te molesta si corremos juntos porque me estoy aburriendo no corremos juntos le digo yo digo pues ahorita aprieto yo y empezamos a competir y se me hace divertido a mí también entonces empezó a platicarme 20 mil cosas que ni las entendía yo porque yo llevaba mi ritmo de respiración para tratar de mantenerme oxigenado entonces apreté un poco el paso y vi que él apretó el paso también y siguió platicando aprieto el paso yo más y él lo seguía apretando aprieto la tercera vez y me dice no te forces corre a tu velocidad no hombre pues ese era mucho para mi orgullo para mi ego como que no te forces quien te dijo que a tu que me estoy forzando yo me estaba desvielando quien te dijo a ti que yo me estoy forzando y apreté otra vez el tipo apretó y siguió platicando como que su respiración le permitía platicar y correr y bueno llegó un momento que dije pues ahorita tengo que salvar mi orgullo de alguna manera vi que se me había desatado el cordón de mis zapatos me paré y le digo síguete tú le digo yo me voy a abrochar el zapato había un arbolito me escondía detrás del arbolito detrás del arbolito para respirar porque me estaba ahí ahogando o sea me iba yo forzando pero en serio y el tipo seguía platicando junto a mí voy a mi cuarto me echo un baño me voy al departamento de atletismo le digo coach me pasó algo muy raro ¿qué te pasó? me dice y le conté esta anécdota entonces me miró y se empezó a reír y me dice a ver esta persona era un hombre alto medio güero sí este y me empezó a describir la persona entonces ahí yo no aguantó y se echó la carcajada le trataste de ganar a Ron Clark y quién es Ron Clark vete a la a la librería porque no había internet vete a la librería y lo buscas ¿está bien? entonces me voy a la librería me meto a Ron Clark y resulta que era el récord mundial de los cinco mil metros planos en esa época era el récord mundial de los diez mil metros planos había competido en todas las olimpiadas del mundo que te puedes imaginar era una bestia corriendo el tipo rápidamente cerré el libro me fui corriendo a ver si obtenía yo su autógrafo ya no era cosa de que de que ganarle ahora échame tu firma y yo corrí con Luis García y ya me entendiste ya no pude ya se había ido estaba haciendo este hombre una le llaman un stash de nivel del mar ellos corren a veces en las alturas a veces abajo para que su su sangre se mueva no sé cómo este y ya ya nunca más lo volví a ver y Luis platícanos un poco más qué sucede después de haber jugado para la universidad de Miami mira en la universidad de Miami el primer año jugué veinte partidos por la universidad contra los diferentes este equipos de otras universidades y afortunadamente le gané veinte de veinte el año siguiente que le llamaban mi sophomore year jugué veinte y perdí uno y el gané diecinueve y perdí uno y el tercer año lo mismo ahora en mil novecientos setenta y dos yo me graduaba en en abril del setenta y tres en mil novecientos setenta y dos me voy de vacaciones a Mérida para regresar ya estaba yo casado para regresar a terminar mi carrera y el veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y dos a las ocho de la noche con cinco minutos se mata mi padre en un accidente aéreo entonces yo tengo dos alternativas regresar a la universidad de Miami a terminar mi carrera o quedarme a meter el pecho de los negocios de mi padre porque había muchos tiburones que los querían esos mismos negocios entonces decido quedarme en Miami faltándome tres materias para graduarme me quedo en Miami regresa mi mujer desrente al apartamento en que vivíamos vende el coche que teníamos y me paso en Ciudad del Carmen trabajando quince años a los quince años yo le había retrocedo yo le había prometido a mi padre graduarme porque yo me iba a casar y me dice si te casas no te vas a graduar yo te prometo que me graduo te doy mi palabra yo me graduo quince años después de que ya trabajé en Ciudad del Carmen y que vi que había posibilidades de tomarme un año sabático me comunico con el rector de la universidad de de la escuela de negocios de el business school y le digo mi mi caso checan mi lista checan mi récord y como ven que yo estaba en el dean's list que es la lista del rector durante todos esos años porque era yo bastante buen estudiante entonces me dicen si te aceptamos de regreso para graduarte pero no con tres materias sino con ocho materias porque ya hay materias que no habían hace quince años como computación por ejemplo han han cambiado esas materias entonces acepto y me regreso ya con con mi familia en mil novecientos ochenta y siete y me graduo en mil novecientos ochenta y ocho yo llegué en el sesenta y ocho y me gradué en el ochenta y ocho veinte años después de haber llegado ok entonces eso es algo que para mí fue muy representativo por dos cosas uno porque me gradué que yo sentía que no había cerrado el circo en mi vida y dos le cumplí la promesa a mi padre que no se la había podido cumplir entonces fue muy fue muy importante para mí ese regreso y ese y ese cumplimiento muy interesante muy interesante o sea te graduaste veinte años después yo era mayor que los profesores con los que me daban clases yo me gradué a los cuarenta años llegué en el sesenta y ocho ahí cumplí veintiún años en la universidad en diciembre del sesenta y ocho y me gradué de cuarenta y un años yo yo lo que haría si volviera yo empezar a jugar tenis que es lo mismo que yo recomendaría a cualquiera que empiece a jugar tenis es que practiquen golpes los golpes practicar golpes o practicar jugadas prefabricadas es lo que te hace a ti ganar los partidos si tú te pones a jugar un dobles con tus cuates tú no mejoras nada no mejoras nada ni si te pones a jugar un singles con tus amigos tampoco mejoras nada lo que mejoras es practica tus golpes por ejemplo yo practicaba mucho pero no lo suficiente que ahorita lo haría más una bola atrás otra atrás me la daban medio corta me iba a la red me trataban de pasar con pass and shot y yo tenía que bloquear ese pass and shot y lo hacía yo sin jugar una y otra y otra y otra no lo hice lo suficiente como ya no sé si me explico jugar no te sube de juego entrena golpes eso sí te sube de juego este y juega todos los torneos que puedas no es lo mismo el rendimiento de un jugador bajo presión que sin presión el cansancio de un tenista es muchísimo mayor cuando tiene presión yo podía jugar todos los sets que a ti se te ocurriera sin presión con presión aguantaba yo seis, siete, ocho sets es muy muy el desgaste físico con mucha presión es muy superior porque tienes la adrenalina de fuera tienes sudas frío se te seca la boca este de todo te pasa cuando hay mucha presión y el chiste es dominar esos nervios dominar esa presión y que juegues igual o mejor con presión que sin presión entonces recomiendo que jueguen el mayor número de torneos que puedan y que entrenen golpes desgaste Ц